¿Cómo utilizar una tarjeta de regalo de Walmart en línea? Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el video de hoy, vamos a aprender cómo se puede utilizar una tarjeta de regalo de Walmart en línea, así que asegúrese de quedarse conmigo hasta el final. El uso de una tarjeta de regalo Walmart en línea es bastante simple. Solo tienes que ir a Walmart.com e iniciar sesión en tu cuenta. Añadir los productos que desea comprar a su carrito y, a continuación, pulse el icono de la cesta y luego vamos a ir al proceso de pago después de revisarlo pulsando la opción de pago de continuidad. Ahora, una vez que llegue a la página de pago, se puede ver que no hay ninguna opción dedicada a añadir una tarjeta de regalo, pero si usted mira en realidad en los métodos de pago, uno de los pequeño icono que tienen allí se llama icono de tarjeta de regalo. No estoy seguro si es visible, pero justo aquí puedes ver tarjeta regalo, lo que significa que incluso si tienes un código de tarjeta regalo, tienes que añadirlo como un método de pago normal dentro de esta sección de números de tarjeta. Así que no hay una página separada o una opción para introducir el código. Para los códigos promocionales sí, pero no para las tarjetas regalo. ¡Gracias! ¡Gracias!